Vino gente de la Secretaría de Desarrollo del Ministerio de Turismo de la Nación con el Vicepresidente de Parques Nacionales y bueno, todas las autoridades y los que están involucradas en este programa que se denomina Huellandina, que fue una propuesta del Ministro Meyer en aquel tiempo y bueno, se está desarrollando que es en todo el corredor desde Aluminé hasta el sur. Y a nosotros nos toca una parte, con lo que respecta al Bolsón, una parte de ese recorrido que es un producto interesante para que la familia pueda caminar o gente que le guste las caminatas recorriendo distintos aspectos que bueno, lo que hace cada lugar, cada municipio es el soporte técnico en cuanto a la logística, ¿no? Hay que armarlo eso también, aquel amante de las caminatas y sobre todo en terrenos que no son, no en lugares que son dificultosos, sino que es más bien plano en este caso, ¿no? Así que bueno, es más que interesante porque son productos que ayudan al destino a fortalecerse en otros aspectos, ¿no? Bueno, y Adela, hablando de productos de fortalecimiento, también estuvieron presentes en una reunión en Bariloche con la Comisión de Turismo de la Honorable Cámara de Diputados. Sí, es así, yo participé como representante del NDPEM, el Ente Integral para el Desarrollo del Perito Moreno, y bueno, fueron también, participaron algunos concejales, también fueron algunos privados con algunas inquietudes, teniendo en cuenta que bueno, estaba sesionando la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados a nivel nacional, manifestando un poco las problemáticas que tiene cada sector, que me pareció una iniciativa bárbara. En este caso, el sector turístico, y bueno, nosotros, Bariloche tiene una realidad y el Bolsón también tiene otra, así que es bueno siempre tener presencia para, no solamente en el momento de estar sesionando ahí la Comisión, sino también ese vínculo directo con el diputado, con el que después gestionan políticas públicas, para un determinado sector, como en este caso el turismo.